Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Y ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo galista Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Si es necesario que llore La vida completa por ella Y lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida De gran placer Pero el cariño Comparado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Y yo lo que quiero Es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue La que se fue